Dos cartas, una flor, solo queda de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño se terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Se preguntarán ustedes, del por qué guardó esta flor Es que es una hermosa rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño se terminó En mi carta dice, que me olvide de su amor En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este sueño, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó